Muchas gracias Lore y bueno, seguimos con información que ha surgido en los últimos días, muy importante, en este caso tiene que ver con los niños en cuanto a su salud, porque los casos de bronquiolitis se han multiplicado especialmente, perdiendo lo que se llama la estacionalidad, que había una época en la cual puntualmente aumentaban, pero eso ya se está desdibujando y necesita un control más importante. Siempre el doctor Álvaro Galeana, que es el director justamente del hospital pediátrico Pereira Rosel, tiene la amabilidad de recibirnos para llevar información a las familias con respecto a estos temas tan importantes, así que muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias para ti, un gusto realmente. ¿Se está detectando entonces este aumento? Estamos detectando realmente un aumento del número de consultas pediátricas a nivel hospitalario, pero a nivel de todo el país, porque esto lo estamos viviendo en los centros públicos, también en los centros privados. Mucha consulta por BRS, por virus respiratorio sensorial, que es el causante de la bronquiolitis. Mucha consulta también por influenza virus, influenza A o influenza B, es el causante de la gripe, es la enfermedad respiratoria que en realidad podemos prevenir con vacunas, y por eso es importante aún ahora seguir insistiendo en vacunar a los niños, vacunar a los niños a partir de los 6 meses de edad, y a los adultos, y a los adolescentes, a todo el mundo, porque aunque la gente no tenga una enfermedad grave, también la gente transmite a sus contactos la enfermedad, y BRS e influenza también son patógenos muy importantes en la edad adulta. Los mayores son los generadores de descompensaciones respiratorias de las infecciones, infecciones que descompensan una patología respiratoria. Estamos viendo muchos casos de esos, no estamos viendo en este momento casos de COVID, prácticamente no hay internación por COVID. Eso es un punto importante, porque a tener en cuenta, no quiere decir que el COVID haya desaparecido. En la evolución del invierno siempre hay casos de predomino de un agente, de dos agentes, después esos bajan y empiezan a predominar otros. Entonces, seguimos de todos modos de acuerdo con que la inmunización, en particular en los niños de los 5 años en adelante, cuando dispongamos ahora en poco tiempo de la vacuna COVID, es importante tenerla. Y también es importante las conductas que tenemos que tener en casa. O sea, preservar, cuidar mucho los recién nacidos, los pequeños, los lactantes pequeños, estos niños que recién llegan a casa y que muchas veces tienen hermanitos de 2, 3 o 4 años que concurren a guarderías. Es típico que en las guarderías se difunde esta infección por BRS y se infectan al recién nacido que llega a casa. Eso es un problema, porque los recién nacidos, los pretérminos en particular, los prematuros en particular, son niños que pueden ser muy susceptibles a enfermedades graves y esos tenemos que cuidarlos. En cuanto a este aumento fuera de época, por decirlo de alguna manera, y que llega quizá al doble que en mayo del año pasado, ¿son más graves también o son más o menos como siempre, solo que un poco adelantados y quizás más de lo acostumbrados? No son más graves. No es que haya una gravedad en este momento. Incluso el número de internaciones tampoco ha sido desconcertante. Si bien se internan, no ha sido un número anormalmente alto, solo que la gravedad está vinculada también al número. O sea, el porcentaje en general pequeño de niños que tienen enfermedad grave, cuando el número en términos absolutos es muy alto, lógicamente también aumentan. Y entonces hoy estamos viendo que en las salas de los hospitales, de los sanatorios, incluso en los CTI, hay varios casos ya de bronquiolitis internadas, no es que sean específicamente más graves, no es que haya una situación diferente. En ese sentido se comporta como siempre y hay un número importante de pacientes, de niños que se enferman y hay que estar prevenidos. Ya nos tenemos que despedir, pero brevemente no me quiero despedir sin, usted lo nombraba, hablar del tema de estas vacunas de COVID que se detectó, estaban vencidas. Los padres pueden tener preocupación, pueden tener dudas. ¿Qué es lo que se aconseja? ¿Seguir vacunando? ¿Qué se le dice a ese padre que dice, ay, no sé? Las vacunas, cuando el ministerio resuelve darlas, son vacunas aptas, son vacunas adecuadas. Nunca ha existido ni existe la situación de que se administran vacunas no en condiciones adecuadas. El tema de las fechas es algo que con las vacunas específicamente de COVID, lo hemos vivido y lo hemos tenido desde el inicio mismo de la inmunización. Ustedes recuerdan que al principio había que guardarlas a menos 80 y al poco tiempo se vio que en realidad a menos 20 o menos 20 o a 4 grados y es suficiente. Eso ha sido porque son vacunas relativamente nuevas que se va evaluando y con el paso del tiempo se ha ido reevaluando y las medidas que se tomaban al principio, al principio demoraban 6 meses las vacunas y después se anulaban. Ahora ya eso no ocurre. El propio laboratorio y las propias investigaciones han mostrado que no cambia su inmunogenicidad. Entonces, cuando el Ministerio de Salud resuelve administrar las vacunas, las vacunas son adecuadas. No hay que estar pensando que me van a dar una vacuna que no funciona. Hay vacunas, ahora aparentemente van a surgir a partir del fin de mes, creo que ya vamos a tener vacunas para poder administrar a los niños. Solamente saber que si hay vacuna y se administran los centros de vacunación del Estado, son vacunas adecuadas, son vacunas correctas. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Clarísimo, como siempre, el doctor Álvaro Galeana, hablando acerca de esta mayor cantidad de casos de bronquiolitis y también sobre las vacunas de COVID. Volvemos con ustedes a Estudios.